100% Nancy Plus 100% Nancy Plus El corazón Son Nancy Plus Las mujeres son las mujeres Son Nancy Plus Las mujeres son las mujeres Los perrancos de sabor 5% Los perrancos de sabor Los perrancos de sabor Y traigas un pulso de ron Para verte que es el año nuevo Y traigas un pulso de ron Para verte que es el año nuevo Tenemos buena muchacha Apure con fe carmelo Tenemos buena muchacha Apure con fe carmelo Son Nancy Plus Es el año nuevo Para verte que es el año nuevo Para verte que es el año nuevo Para verte que es el año nuevo Correcto el año nuevo Y traigas un pulso de ron Para verte que es el año nuevo Para verte que es el año nuevo Y traigas un pulso de ron La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo